La garantía de Puente Alto decretó prisión preventiva para el instructor de Benji, que está ahora imputado de la muerte de un joven de 23 años. Un hecho que ocurrió el miércoles de esta semana en el Cajón del Maipo. La Fiscalía señaló que el hombre no contaba con permiso y no ayudó a la víctima. Carlos Godoy con más detalles. Homicidio simple por omisión. Ese es el delito que el Ministerio Público imputó al instructor de Benji, que participó en el lanzamiento de un joven de 23 años que falleció este miércoles en el Cajón del Maipo. De acuerdo con el relato del persecutor de la causa, el hombre no contaba con los permisos adecuados para operar, ni con la cantidad de personas necesarias, y tampoco el equipamiento óptimo para efectuar los lanzamientos de las personas que contrataban sus servicios. De igual manera, quedó en evidencia que el imputado no tenía la experiencia necesaria, dado que, según expuso la Fiscalía en la imputación, el hombre no instaló de manera correcta el arnés de la víctima, a la cual lanzó posteriormente al vacío. Es así como el afectado quedó colgando de cabeza de la cuerda, y pese a que solicitó ayuda al guía, este no se la prestó, falleciendo a raíz de una asfixia posicional por compresión cervical externa. Todos estos antecedentes fueron revisados por Romina Oneto, jueza del Juzgado de Garantía de Puente Alto, quien decretó la prisión preventiva, considerando la naturaleza de los hechos y la forma de comisión del delito. La forma en la que muere, lamentablemente en este caso, la víctima en presencia de su familia, mientras pedía auxilio, sin que se haya gestionado suficiente auxilio por parte del imputado para impedir su muerte, a juicio del tribunal, entonces su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y por lo tanto se decreta la prisión preventiva en razón de eso. Juan Cheuquiente, persecutor de la Fiscalía de Flagrancia Sur, indicó que los antecedentes que se mantienen al momento, dan cuenta de la necesidad de una cautelar como la prisión preventiva. Según los antecedentes vertidos en la audiencia de control de detención, daban cuenta de que este sujeto se presenta como instructor de Benji, pareciendo de los permisos para poder funcionar, como también no contando con los implementos necesarios para realizar dicha actividad. Luego de ello, la víctima se lanza y solicita el auxilio de este instructor, el cual no se la presta. Juan Antonio Soberón, de la Defensoría Penal Pública, confirmó que estudiará una apelación, ya que a su juicio nunca existió la intención de provocar daño. Sucedieron una serie de acontecimientos, los cuales lamenta mucho mi representado. Desgraciadamente, esto significó, en concepto de esta defensa, un accidente, el cual no pudo ser resuelto de la debida forma por mi representado, y entiende esta defensa que aquí hubo un cuasi-delito de, hubo un cuasi-delito, no hubo intención de producir una muerte. El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó un plazo de 90 días para la investigación. 8 de la mañana, 35 minutos. 37 años tiene esta persona que fue formalizada ayer por este delito de homicidio simple por omisión. Es interesante esto. Homicidio. Usted puede matar por omisión y puede convertirse en un homicida por no hacer algo, simplemente por retrotraerse. Es un joven de 23 años que falleció justamente por lanzarse ahí en el cerro colorado, en el cajón del Maipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo el fiscal Juan Chebukiante, de la Fiscalía Azul? Reveló que la causa de la muerte del joven fue asfixia posicional por compresión cervical externa, o sea, en la zona del cuello, compresión en la zona del cuello, y acusó a esta persona formalizada, lo acusó justamente de instalar de manera incorrecta el arnés del equipo del joven. El imputado, dijo el fiscal, instala de forma incorrecta el arnés, sí, para lanzarse en esta atracción hay que utilizar un elemento de protección, que es este arnés. Según el fiscal, lo instaló mal, lanzando a la víctima, Diego Albornoz, de 23 años, por el Benji, quedando a este suspendido en el aire, solicitando auxilio al imputado, quien, teniendo una posición de garante, no le prestó la ayuda necesaria, causándole la muerte en consecuencia de una asfixia, dijo el fiscal. Y ahí está el tema, teniendo una posición de garante, él es el que estaba a cargo de la seguridad, él tenía la obligación de hacer algo, el no hacer nada lo convierte en homicida. Además, se recalcó que el imputado celebró un contrato de lanzamiento en Bangui con la víctima, Diego Albornoz, coronado, presentándose el imputado como instructor de Bangui, careciendo de los permisos para funcionar, la cantidad adecuada de personas para operar, y los implementos adecuados para la realización del lanzamiento. Precisó que la patente comercial de la empresa había vencido en diciembre del año pasado. Y esa es otra falta, ¿no? El estar funcionando sin tener los documentos adecuados. El persecutor presentó los análisis de dos expertos en relación a las cuerdas y al arnés que vieron los videos, que además, lamentablemente, están estas imágenes, lamentablemente, digo, para su familia, ¿no? Para la investigación pueden servir, porque esta empresa utiliza drones, en las que graba estas imágenes y luego hace promociones en redes sociales, etcétera. Y ayer se revisaron estos videos. El fiscal leyó una declaración de Christopher González, que es un instructor de rescate en operaciones verticales, certificado y rescate técnico con cuerdas. Él dice que se trataba de un arnés del tipo industrial, el cual solo tiene una posición de trabajo, la que corresponde mantener la argolla dorsal del mismo en su parte posterior, específicamente entre las escápulas, en la espalda. Lo cual, al observar los videos que captaron el hecho, noté inmediatamente que este se encontraba mal puesto, dice él. El fiscal también recalcó que este experto advierte que el arnés estaba mal puesto y que no corresponde al que se debe utilizar en este tipo de actividades. O sea, es otro tipo de arnés. Y continúo leyendo el análisis del experto, lo que por supuesto puede incurrir en que la roseta de la argolla, donde se encontraba en la parte anterior, se subiera hasta el cuello. El fiscal agregó que esta fue una de las causas que produjo la muerte de Diego. En relación a la respuesta ante la emergencia, el fiscal comentó que el otro especialista, Hernán Puga, dijo, no existió una primera intervención por parte del guía que se encontraba en el lugar, ya que este se observó solo y nadie se dirigió a asistirlo en forma rápida. En cuanto a todos los deportes, autor, se debe trabajar por lo menos de a dos personas, ya que debe existir un operador y un asistente. Lo que efectivamente no aprecié en los videos, dijo él. Noticias con Independencia.